Música Hey, ¿qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros en el vídeo de hoy, como veis en la descripción, tipos de éxito. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de los tres tipos de éxito que hay en la vida, ¿ok? Antes que nada deciros que son las 7 de la mañana, 7 y cuarto de la mañana, me he levantado muy temprano y me he dado cuenta que al coger mi ropa la camisa estaba arrugada. Me la he puesto igual, porque dentro del vídeo os voy a explicar en los tipos de éxito el motivo por el cual uno tiene que ser o feliz o tiene que hacer lo que tiene que hacer sin ningún tipo de artificio, como puede ser la vestimenta, el corte de pelo, etc. Los tipos de éxito que existen en la vida principalmente son tres. El personal, el social y el profesional. En el día de hoy voy a hacer una presentación, una formación en una empresa directivos para hablar del tema del éxito profesional. Pero en todo momento nombraré también el tema del éxito personal porque es el que tiene que estar por encima de todos ellos. Yo traigo este vídeo aquí a YouTube por un motivo que es el siguiente. En el pasado evento de la Barcelona Games World tuve la oportunidad de juntarme con muchísima gente a la cual se le reconoce como youtubers de éxito, ¿ok? A la gente el concepto del éxito lo tiene bastante mezclado y confundido desde el punto de vista en que a alguien que sale por una pantalla y le sigue mucha gente lo consideran exitoso. En el vídeo de hoy veremos qué es lo que es el éxito y qué éxito de los que hemos hablado merece realmente la pena. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Cuando yo hago una inversión de tiempo en una acción para conseguir un objetivo, lo hago para sacar un beneficio. Si yo hago una inversión de tiempo para salir delante de un vídeo de YouTube es para conseguir un objetivo. Y puede ser para mi éxito personal, mi éxito social o mi éxito profesional. E incluso para diversos de esos éxitos. Puedes mezclar el profesional con el personal y con el social. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Dentro de los tres tipos de éxito, nosotros entendemos el éxito social dentro de la sociedad como uno de los éxitos que tiene más, bueno, pues más aceptación. Porque entiendes de que si esa gente o esa persona es famosa, a esa gente le seguirán y al seguirle se sentirá realizado. Esto es un gran error. Porque porque tú tengas muchísimos seguidores no quiere decir que estés consiguiendo el éxito. Tal vez si ese éxito lo intentas trasladar al ámbito profesional y ganas dinero con ello, puedes decir que eres un profesional de éxito, pero también eso es un error. ¿Por qué? Porque tú estás consiguiendo un éxito por una faceta en la vida que a lo mejor no te realiza personalmente. Y ahí entramos en el éxito importante de la vida, que es el éxito personal. Cualquier tipo de éxito que no se compagine con el éxito personal no tiene ningún valor para la persona. Y me explico. El ganar dinero no es éxito. El ser famoso no es éxito. El éxito en la vida es sentirte feliz contigo mismo haciendo lo que te gusta. El éxito en la vida es sentirte querido por los demás de la gente que realmente te valora. Porque evidentemente si tú te vas a un evento y todo el mundo te para, es un éxito artificial. Nadie de ellos te tiene ese aprecio como lo puede tener, por ejemplo, tus amigos de verdad o tu familia. Que esos estarían dentro del éxito personal. ¿Ok? Yo porque os cuento toda esta historia. Fijaros. Yo ahora iré a una empresa a dos horas de aquí en coche. Y esta empresa me pide que traslade el éxito a los directivos. Mi respuesta va a ser la que me dio mi profesor de dirección, bueno, de creatividad publicitaria, el señor Marsal Munine, una eminencia en el mundo de la publicidad. Una de las personas que más sabe de publicidad de este país, reconocido por todos los profesionales. El cual el primer día me dijo, tú chico tienes talento, tú chico tienes ganas, tú chico tienes necesidad. Pero tú chico no cometas el error que yo cometí, que es, voy a sacrificarlo todo por conseguir mis sueños. Vamos a ver. Cuando a mí me dijo eso, yo dije, bueno, este señor que me está contando. Si yo tengo que conseguir el éxito que es ser el mejor profesional en mi tarea, que para eso me estoy formando. La realidad es que no. La realidad es que el éxito profesional no se puede comparar con el éxito personal de, por ejemplo, tener una familia. Y en el éxito de los creativos publicitarios, por no hablar también de youtubers, etcétera, etcétera, porque son artistas, entre comillas, es un trabajo artístico, el cual dirigen a la gente en mayor o menor medida. El problema es que sacrifican muchísimos conceptos del éxito personal. ¿Por qué? Porque tienen que superponer muchas horas de trabajo, tienen que superponer muchos conceptos que es estar con sus fans, etcétera, etcétera. Dejando su vida personal y su vida familiar más al margen. Esto mismo lo he vivido yo en mis propias carnes el pasado fin de semana, que cuando estuve en la Games World, el jueves y el sábado no pude estar con mi familia. Y el éxito profesional que vosotros consideráis que yo podría tener o que estas empresas al verme y decir, mira, este hombre está en estos sitios, creen que es un éxito, realmente es un fracaso. Porque estás perdiendo tiempo de realmente el éxito que realmente es importante, que es el de tu familia, el de tus amigos, el de la gente que realmente te quiere. Porque eso es lo que quedará después de YouTube, después de tu trabajo, después de todo lo que hagas en la vida. ¿Ok? Yo con esta reflexión lo único que os quiero decir es que no os llevéis a confusión en los términos de éxito que veis en esta pequeña pantalla. Todos aquellos que se asuman el éxito por tener un gran número de seguidores, lo que se están haciendo es engañar a sí mismos. Porque si tú tienes un gran número de seguidores pero no eres feliz con lo que haces, igualmente no vas a conseguir tus objetivos en la vida. Porque el dinero que ganas o el dinero que dejes de ganar no es recuperable por un factor que nos afecta a todos, que es el tiempo. Y ese tiempo que desempeñas en tu éxito personal o en tu éxito profesional o en tu éxito social no lo puedes destinar a los diferentes éxitos a la vez. Y tienes que elegir bien a qué éxito te quieres dedicar. Y como el mejor de los éxitos es el personal porque es el que más perdura en la vida, porque la vida no son dos días sino son muchos años con los que compartir con gente, etc. Yo os recomiendo, al igual que les recomendaría a los directivos, que vivan su vida desde el punto de vista del éxito personal. Esa también te ayudará a ser mejor profesional y cumplir mejor con tus tareas. Porque en el fondo esa estabilidad que te da el éxito personal no te la quita el resto de éxitos. ¿De acuerdo? Yo sin más me despido. Ponerme las impresiones del vídeo de hoy aquí debajo. Decidme en el hashtag YouTube El Profesor Gamer en Twitter los técnicas que queréis decir o queréis ver en los próximos vídeos. Y hasta la próxima.